Iniciamos en este video toda una aventura en el oriente de Cuba. Nos acabamos de encontrar con alguien tan enfermo. Yo le dije hasta de más que se iba a morir. Sorpresa, sorpresa, dozers, nos encontramos justamente en Holguín. Una parte de Cuba que en algún momento tuvimos la posibilidad de visitar. Pero me quedé con ese sabor agridulce de ciertos y determinados puntos de la ciudad que no pudimos visitar por falta de tiempo. Entonces, esa es la misión y el objetivo de esta segunda temporada por el oriente de Cuba. En el video de hoy vamos a estar dándoles un update, una actualización de cómo se encuentra la vida en esta parte de la isla. Así que los invito a que disfruten del video y no se pierdan ni un solo segundo. Parece que aquí la gente hizo la cola desde ayer. No, la cola que se hace hace una semana por lo maquillado. ¿De hace una semana? Ok. Pero sabes, veo mucha gente ahí con moto. No sé si es que ya cogieron gasolina. Pero te recuerdo que ayer por la noche había gente haciendo cola ahí. ¿Cómo está el transporte King of King? Igual de caro. Guau. Lo que cuestan un poquito menos porque aquí no es tan grande. Sí, es pequeñita la ciudad. No es pequeñita, pero mucho más pequeña que La Habana, por supuesto. Ah, ya. Por ejemplo, un caballo que he visto bastante caminar en la carrera. ¿Cuánto cuesta? Un coche. ¿Un coche? ¿Cuánto costaría? De aquí al parque, 30 pesos. Oh, bueno. No está tan mal. ¿Está el parque 6,000? Sí. Un taxi, 300 pesos. ¿300 pesos de onda hasta dónde? De aquí hasta el parque. Muñoz. Y nosotros nos quejamos hasta La Habana 100 pesos. Si en un biciclo son 500 pesos. ¿Una moto eléctrica? ¿Cómo es esto? No. Esto es, te digo, un biciclo. Ajá. Un biciclo como este de Jiménez. Ah, sí. Ya, ya. Esto que les voy a mostrar parece que es un oficio que todavía se ha mantenido aquí en Holguín. Que antes existía en toda Cuba, pero por lo menos La Habana yo no lo he visto, que es limpiar botas. Para eso tú tienes que estudiar, nena, que va con betún y todo. El betún, yo más nunca supe de la existencia de ese compuesto químico. Estamos en, por el Ateneo. El Ateneo ya lo pasamos. Sí. Esto es, aquí ya es vista Villanueva. Sí. Y aquí esto es uno de las... Ajá, esto viene siendo como un puestecito, como un minimercado. Aquí decimos que esto es como un mercado, pero le decimos también la silla eléctrica. Ah, ya. Porque aquí todo es más caro, pero aparece de todo. ¿Y por qué sigue eléctrica? Porque te sientas y no te pasa nada. De lo caro que están las cosas. Ok. Jodito. Dorado. Maza cangrejo. Uy, lo menos aquí hay pescado para comprar. Dorado, güey. Dorado. Sí, ahí hay masa cangrejo. Ajá. ¿A cuánto la masa cangrejo? La masa cangrejo a 4.50. ¿Está libre? Esto, a 500. Sí. ¿Está libre? Eso también es... Oye. ¿Esto está bueno? No, no. Eso no, es el huesito ese además. Eso no tiene espinas, eso no tiene nada. Sí, ahí variedad. Caro, pero variedad. Mira, que eso es 3.50. 3.50 es el bloque, ¿no? ¿O es la libre? La libre. La libre. Ah. ¿En qué momento me quedé yo? ¿En qué año me quedé yo? Voy. Jamón, chorizo. Si el queso de la libre está a 3.50, ¿cuánto costará? Ese es el queso blanco. Ah, ya. Pero te digo, si la libre cuesta a 3.50, ¿cuánto costará el bloquecito? Mira, huevo. ¿A cuánto tiene el cartón de huevo? 1.600. 1.600. 1.600. Sí, 1.600 pesos, fijado de frijoles. Un poquito ahumado. Caballero, ¿en qué momento el huevo? Vamos a detenernos. ¿Y en qué momento el huevo subió tanto de precio? 1.600. Por Dios. Quizás. Es una canción. Quizás, quizás, quizás. Mira, aquí se arregla un zapato. Esta es bicicleta. Rústica, pero sirve. Con tonplillo incluido y todo, porque no coja tanto sol. Aparte de eso, están las típicas motos eléctricas. Las motorinas como esta que ven ahora. Esto es un invento. Venden de todo el melolico ese. Vamos a hacer carnos, perche. ¿Melolico? ¿Qué es eso? Nosotros le llamamos melolico a esa venta así de variedad de todo. Mira, correa de caballo. Faja. Cubo. Soga. Palito. Hilo. Aquí encuentras de todo. Espejo. ¿Cómo es la boya esa? No, no, no sé. Ahora me dijeron que voy a buscar. Es que el libro no está. Vamos allá. Este es el que sabe lo que es. Bien ahorita. Boniato, 65 la libra. Platanito a 30. Y tomate a 40 la libra. Mango. Por lo menos en La Habana. Sí, en La Habana sí hay mango también. Hagamos un poco de historia sobre la también conocida ciudad de los parques. Y es que justamente en esta provincia, al puerto de Bariay, llegó en la mañana del sábado 28 de octubre de 1492, el gran admirante Cristóbal Colón, dando inicio al primer capítulo de la historia moderna y a una nueva era en la historia de la humanidad. Considerada la tercera provincia más grande de Cuba, la belleza de sus campos y sus playas explican por sí solas que sea el tercer polo turístico más importante del país. Una pequeña anécdota. Yo para salir del aeropuerto, para llegar a la casa de ustedes, pasé trabajo. Lo que eso no lo pude documentar porque era muy tarde en la noche y no quise andar con la cámara tan tarde en la calle. Pero sí, 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 sí. El transporte para esta parte del país está peor que en el occidente, sin duda. Pero bueno, hay bastantes como puestecitos de venta de cosas. El problema es que tengas que tener el dinero para pagar. Hay que tener dinero las posibilidades. Mira, aquí tienen también un relojero. ¿Dónde estamos ahora? Ubícame. Por el hospital Lenin. Mira por acá. ¿El hospital qué? El Lenin. El hospital principal. Aquí está el 18 plantas. No, el 12 plantas. ¿El hospital es este? Este es el hospital. Aquí enfrente del 12 plantas. ¿Que esto alberga a los estudiantes de medicina o algo así? No. Ah, es un edificio normal. Es un edificio residencial. Arriba lo que hay es un restaurante. Se llama Los Almentros. Ah, ok. Esta es la segunda construcción más grande creo que de Elguín. ¿Sí? Sí. Ah, mera. Interesante. Como Elguín es la ciudad de los parques, creo que en ciertos y determinados puntos de esta serie de videos, vamos a siempre tropezar con uno. Este es el famoso parque del Quijote. Que déjenme decirle, en la serie anterior, vaya, a la primera temporada de videos que hicimos en Elguín, fuimos a los principales, así que no se pueden perder este video. Aquí hay una escultura que precisamente está evidenciando un suceso importante de la obra de Don Quijote de la Mancha. Aquí, este es el antiguo Santiago Habana. No sé si será también internacional, pero creo que es solo nacional. Ya, ya. ¿Hacemos la verdad, bueno? El último. Está muy rico y frío. ¿Cuál? Miren, estamos aquí en este parque, haciendo una media, esperando para entregar unas cosas, para seguir moviéndonos con el recorrido. Y nos acabamos de encontrar con alguien tan enfermo, que vaya, yo le dije hasta del mar que se iba a morir. Y no lo quise grabar ni nada de eso, porque ustedes no tienen que estar escuchando semejantes palabras, ¿no? Lo que nosotros aquí en Cuba le llamamos pajuso. Son gente enferma mental que se paran en un matorral, y casualmente estaba pasando una madre con una niña y vaya, me dené de rabia, de impotencia y vaya, no le tiré un cambolo con la cabeza porque dio de grande. Y lo más desagradable del caso es que cuando se va, se monta arriba de una bicicleta y ¿qué hace el tipo? Vende paletitas de helado. Cuéntame algo, no me voy a estresar porque ya bastante estrés me ha generado esa situación. Miren las casitas, qué bonitas aquí. Arregladitas, pintaditas. Tengo una fachada increíble. Miren esta casa, preciosa. Hay como varias partes aquí, pero por pedacitos, que son residenciales por estas mismas casas. Sean partícipes de este auténtico artista callejero en las calles de Oquín. Miren qué preciosa escultura y lo estamos cogiendo aquí en vivo, pintando. Hola amigos, buenas tardes. ¿Cuánto le ha tomado hacer toda esta parte de aquí? ¿Cuánto tiempo? Sí. Bueno, ya llevamos una semana. Una semana. El problema aquí no grabe el sol, que ataca muchísimo. Sí, 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 ya veo ya que está fuerte el sol de Oquín. Todavía está hecho en parte, bueno, yo soy profesor, pero con mis alumnos. Ah, ¿esto es una escuela de pintura o de arte? Sí, de arte, sí. Ah, qué bien, qué bien. O sea, que hay varios artistas plasmados aquí en este arte. Ok. Cada parte, cada rinconcito de Cuba tiene como un algo representativo respecto a la banda tan reconocida, que son los Beatles. Aquí tienen como especie un club. No sé si estará abierto, pero lo que más llamó mi atención es como esta estrofa de la canción Imagine de John Lennon. Esto sí es normal en cualquier parte de Cuba. Una cola para el cajero, pero bastante, bastante extenso. Vaya, se queda corta con la cola de La Habana. Vamos a entrar aquí al barcafé en la década. Miren los precios. Para ver si comemos algo. La parte de adelante era como una galería de arte. ¿Me gustan más? Aquí están los precios. Veo que todo oscila entre 200, 300 pesos. O sea, que está bastante económico. Y aquí las bebidas. Las bebidas las veo normales. En Santa Clara las encontré más baratas. Y, ¿sabes? Los precios de aquí de O'Kin están más baratos que en La Habana. O sea, que están normales los precios de las bebidas. Voy a pedir una hamburguesa surtida. 250 pesos. Acá, el compañero, una pizza. 300 pesos. Gracias. Un batido de maní. Recomendado por acá por el compañero. Estamos ahora justamente en el parque San José. Vamos a montarnos ahora en un bicicletaxi. Para dar un pequeño recorrido. Una pequeña discrepancia aquí con los horquineros. Porque dicen que a esto le llaman ¿cómo? Pastel. Eso es pastel. Oye, en La Habana esto es un pie de toda la vida. Por eso La Habana se está callando. Y entonces, este es un turrón de maní de toda la vida. ¿Cómo lo dijo ella? Pastica de maní. Eso es una pastica de maní. Esto es turrón de maní. Pero tú sabes si eso es pastica. Eso es pasta. El pie 200 pesos y el maní 100 pesos. Ahora mismo estamos pasando por lo que es, en mi criterio personal, uno de los bulevares más lindos de toda Cuba. El bulevar de Ortiz. Bueno, por lo menos la estatua es inteligente y tiene sombrilla. Porque hace un sol que no te puedo explicar. Antes tenía una fuente. ¿Antes tenía una fuente? Sí, se llama así, la fuente. Nada que envidiarle. Al de San Rafael. Una cantidad de restaurantes, de cafetería. Pero chicos, me he dado cuenta que en las provincias hay muchos negocios que abren después de las 11, 12 del día. En La Habana no, en La Habana de las 8 de la mañana todo está abierto. Sí. Ya lo que el bulevar es bien cortico. Pero está muy bonito. Estamos pasando por uno de los parques más reconocidos de acá de la zona, que es el Parque Galisto del Cid. Mira para ver, desde cuando no veía los... Eso es como se vendía en la Feria del Libro. Los libros chiquititos de acá. Tienen la Marvel ahí y la Disney. Ya tú sabes. Ya tú sabes. Siempre hay en los videos cuando viajo a la provincia que es muy limpia, está muy organizada. La iglesia también la visitamos en los otros videos. Pero la otra vez que vinimos estaba cerrada también. Bueno, respetame a este Salvador, este yo, este este, este el otro, ¿viste? Te respetas. Y te iba un paseo y no te tocaba. Bueno, aquí tienen una de las iglesias. Ustedes saben, los recorridos no pueden faltar. Pero salimos un poco tarde a grabar y ya está cerrada. Ya dicen, sí, ya dicen, mire el Yuma. Oye, cambio de dólar, cambio de euro, tal, sí, tal, sí. Miren, no quería dejar de pasar ahora que estábamos por el Parque de las Flores para mostrarles este genial mural que guarda una historia increíble. Que bueno, se pueden dar cuenta ilustra lo que fue el comienzo de la historia por la colonización española aquí en Cuba. Ok, venimos aquí a almorzar en una afetaría que tiene como nombre. Miren, la verdad es que la muchacha aquí en barrio. Porque la camiseta va a estar en el soque. He pedido el límite de sacar. Es decir, usted ha metido la tarjeta en otro cajete. Es decir, la he metido más de seis veces ya. Tiene que esperar hasta mañana para cobrar. Ya hoy, el día de hoy, no puede meter más la tarjeta en ningún cajete. Ok, venimos aquí a almorzar en una afetería que tiene como nombre Big Bang. Miren los precios. Todo igual como siempre. Yo voy a estar por una pizza que está entre 300 y 500 pesos. Y ya está. De momento nos estamos despidiendo. Sin antes recordarles que esta aventura por el oriente de Cuba continuará en las próximas semanas. Déjenme abajo en la parte de los comentarios todas sus impresiones y criterios acerca del video de hoy. Y como siempre, muchas gracias por verlo hasta el final. Nos vemos en un día con un nuevo video. Recuerden que los quiero muchísimo. Yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida. Yo soy Jonix y hasta entonces, pura vida.